Es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve, pues yo ve El cielo todo gris, como una foto sin color, como un alcohol de mentón Es raro, pero me gusta la lluvia El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor Disminuido